Todos los días del Centro Médico en Pérez Celedón se trasladan más de 50 personas a diferentes citas en hospitales nacionales. Este hundimiento que se presentó en la carretera interamericana Sur la semana anterior, hace que se tengan que utilizar otras rutas alternas. El tiempo de traslado, afirma el jefe de transporte del Hospital Escalante Pradilla, José Fernández, no los afecta por esta situación. Ahorita estamos trabajando normal, no hemos tenido ningún inconveniente, solamente hay que hacer un desvío, nos metemos por el lado frailes y vamos a salir normal a San Antonio abajo, desamparados. Normal el tiempo de respuesta ha sido similar, de hecho que la cantidad de personas que estamos trasladando en vez de disminuir ha incrementado. El funcionario indicó que salen muy temprano de Pérez Celedón y que casi no hay tránsito vehicular a la hora que llegan al área metropolitana. Realmente estamos manejando el mismo tiempo de traslado por cuanto nos vamos a las 4 de la mañana, entonces a esa hora la cantidad de tránsito es significativamente poca, entonces hemos estado llegando normal, no hemos tenido mayor dificultad. O sea, en el caso de ustedes no han tenido ninguna complicación por ese desvío. No, estamos llegando más bien, me decía el muchacho, un compañero que son algunos kilómetros de menos y entonces están llegando 7 y 15, 7 y 30 por tarde, al San Juan de Dios que es donde vamos normalmente. Por el momento no se presenta ninguna emergencia mayor, pero de hacerlo ya cuentan con planes para el traslado de pacientes ya sea por tierra o por aire. Por tierra trasladamos normal, si tuviéramos que irnos por la costanera nos iríamos por la costanera y si se ocupan eventualmente el traslado aéreo se coordinaría avioneta también. ¿Tienen todo planificado? Todo está fríamente calculado. El servicio de traslado de pacientes del Hospital Escalante Pradilla trabaja con normalidad.